Este es el Malecón de Iquitos al atardecer en Iquitos, Perú. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar esta caminata por el Malecón de Iquitos. Pero vamos a empezar, a diferencia del video anterior que yo he hecho, que fue de día, acá lo voy a hacer, este es al atardecer. Al anterior yo lo hice de día, diferente movimiento, ahora ya la gente viene con otra intención, acá vamos a pasear, a darse una vuelta. Ahorita los atardeceres, lo bonito de la selva es el amanecer, porque el sol sale y se ve, digamos, el sol cuando se oculta, al menos en este lugar de la selva donde estoy yo, no hay niquitos, el sol se oculta del lado opuesto, entonces digamos que ya cambia el tema diferente. Ahora hay mucho menos transporte, cuando yo hice día, eso estaba llenecito de motos, porque era gente que venía probablemente a hacer papeles y trámites a las oficinas gubernamentales que hay en este malecón. Caballero, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Ay, me mira con buena cara. La gente se queda mirando así. Pero el señor es una excepción, porque por lo general la gente en la selva es bien chévere. Mira acá, acá yo no sé si usted está escuchando, no sé si se va a escuchar, pero hay un sonido, que es el sonido de la selva, porque aquí empieza la selva, es un malecón, que no da el mar, como un malecón de otras partes, y ahí está el mar, el mar está, pues olvídese, completamente lleno de vida silvestre, pero no percibible a los ojos de la persona que lo ve. Aquí estamos en un lugar similar, pero de diferencia no hay agua, si no hay tierra, entonces hay mucho más vida y se escucha esa vida. Es bien curioso, esto es bien bonito. Es un malecón muy especial, porque un malecón, ahí está la selva. Por supuesto, esta cámara no sirve para nada, yo lo que estoy dando ahorita es pastrulada, porque usted no sabe lo que va a ver, pero cuando usted venga a Iquitos, porque va a venir, porque por eso está viendo este video, va a venir a este malecón y va a ver usted que del malecón, usted en lugar de ver el mar, usted va a ver el río Amazonas, pero sobre todo la selva, que es muy bacán, es muy interesante, una cosa muy bacán que una ciudad tan grande, de medio millón de habitantes, haya podido conservar este paisaje espectacular, porque usted acá no va a ver nada, acá no hay nada de personas. Es más, yo acabo subiendo varios pájaros que están por todas partes, porque en ese momento regresan a sus nidos, qué sé yo, regresan al lugar donde van a pasar la noche, y se ve un montón, así se ve como si fuera una selva muy espectacular, que yo estoy totalmente seguro que siempre se va a mantener así, porque el desarrollo en la selva tiene que ser de otra manera, sin ser distinto. Vamos hablando, pues, hay una que otra construcción allá al fondo, pero no sé qué podría hacer, porque el puerto queda para este lado, pero bueno, vamos a avanzar, vamos a avanzar un poquito más para allá, que es una zona donde más gente se junta, se concentra, vamos a ver cómo está ahora, donde hay restaurancitos, y qué sé yo. Avancemos. Acá hay un homenaje probablemente a Bolañesi, debe ser, no dice nada acá, pero yo sospecho que es Bolañesi, y ahí al frente hay un ejército del Perú, que si no me equivoco es un cuartel, que lo tiene muy bonito, muy bien conservado, felicitaciones al ejército del Perú, por primero hacerse cargo, y después por mantenerlo, porque eso son, no ha sido construido con esa intención, ¿no? Eso era un edificio histórico, y ellos después han tomado la inteligente decisión, cosa rara en su institución, pero una inteligente decisión en mantenerlo bien como un cuartel, ¿no? Aunque hay una pared, la mayoría que están que se caen a pedazos, pero bueno, es otra cosa, ya, por eso pues no le pidamos tanto, para los estándares militares eso es, uff, olvide, un logro, pero olvide, se ha llegado la luna ya. Ahora ya se ve mucho más gente, por supuesto, porque de día acá la gente no viene, porque me hace mucho calor, este es un sitio que se reaviva en las tardes, ya, abajo, mira, hay unos chicos que están como jugando vole, creo, ahí están, es como una cosa planita, está bien, pues acá es chévere para que la gente traiga su, deberían de venir, ¿no? Así como hacemos en Lima, en el parque María Reich, que la gente viene y trae su, ¿cómo se llama? Su traspite, iba a decir, su manta, qué sé yo, y hace un bonito pícnico, qué sé yo, pues, ¿no? también a la juventud, toda la juventud de Iquitos, usando su mascarilla, como corresponde, No, los chicos, les he hecho una broma que no debías haberle hecho. ¿Le puedo hacer una pregunta a ustedes? ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver, eso significa no, ese es el estilo Iquiteño de decir no. Pero bueno, se entiende, son chicos, las chicas, yo no entiendo porque los chicos son tan tímidos con las cámaras. Vean, acá hay, este, fruta, señora, ese es mangua con limón. Eso, ahí era el señor y le estuve preguntando lo mismo. Vean, acá hay mucho más movimiento, más personas, más negocios, acá hay un pequeño negocio de artesanías también, de la selva, donde todo es absolutamente de la selva. Ahí no hay nada, ni en otra parte del Perú. Se perfora oreja, nariz y ombligo, maña. Abajo hay un centro, acá hay un tema de la policía, de información turística, pero creo que sexta vez que paso por acá y siempre está cerrado, y nunca veo a ningún policía. Supongo que, como saben, que el turismo, pues, no está todavía tan operativo. Sí, pero siempre está cerrado. Pero debe estar, sospecho que es por un tema de la pandemia, que sé yo. Aquí hay una asociación de artesanos que también está cerrada, lamentablemente. Y vamos a seguir andando donde pasa la juventud. Como si está cuando la juventud, la juventud. Ya nuestros chicos ya habrán tenido COVID todos, pues. Claro, ya han tenido COVID, entonces ya dirán, ya. Aquí, pues, ya lo tuvieron. Supongo que ya tuvieron COVID, ya les hicieron el examen, salió, sí, ya está. Y eso ha pasado hace cinco meses, ya están, pues, en otro tema, ¿no? Acá, por ejemplo, hay otros restaurancitos que esos son los típicos de la gente. Los turistas vienen acá, mira, ningún señor está con... Todos están sin mascarilla, todo el mundo. Bueno, no, ya no. Yo creo que en Iquitos ya pasó ese tema, ¿no? Digamos, ya superó esa situación. Y, bueno, por eso es que ya no... Ahora, en todo caso, estar en uno de estos restaurancitos sin la mascarilla, estás tomando, ¿no? Es evidente que no tengas que tener tú la mascarilla, ¿no? O sea, es normal que eso ocurra. Ahora, los chicos que están ahí, supongo que es por el tema de que ya lo han tenido. Dentro de un ratito, probablemente ya se va a acabar la luz. Yo no sé qué tal será la iluminación, pero yo no quise... Por ese preciso momento, yo no quise... Preciso momento, pero... Por eso no quise venir tan tarde, porque probablemente después no haya mucha luz. O llueva. Porque ayer, por ejemplo, antes de ayer, casi todos los días, como que llueve a esa hora. Entonces, yo supongo que cuando llueve ya la gente se va y ya adiós, ¿no? Ahora, hay que mencionar que hay más vendedores que compradores, ¿no? Por un tema de que, bueno, no sé. Quizás es un poco temprano. Quizás me adelanté yo. Pero no lo sé. No quise venir más tarde por el tema de la lluvia en el fondo. O sea, aunque no se ve que va a llover en ningún momento, no pereciera. Quizás hay bastantes personas. Y bueno, la gente viene... Este es un malecón clásico, tradicional. Que la gente viene a descansar. Es muy turístico, pero bueno, claro. Al no haber turismo en este momento en Iquitos... Probablemente este es uno de los motivos por el cual vea mucha más gente local vendiendo que los turistas, ¿no? Esperemos que cuando usted vea este video, se anime a venir a Iquitos. Porque aquí en Iquitos la cosa está mucho más tranquila, ¿no? Y no precisamente por las adolescentes que no usan mascarilla, sino por lo que el Ministerio de Salud está diciendo. Yo no le puedo decir a usted venga porque está bien, porque yo no soy ningún médico ni nada de por el estilo. Pero lo que yo veo es... Y lo que he leído sobre todo. Yo veo que la mayor cantidad de gente usa mascarilla. Un 20% de gente no usa mascarilla. Y eso no indica nada, ¿no? No son necesariamente indican nada. Pero lo que sí he leído, ¿no? Es de que 10, 9 de cada 10 personas que le hicieron un test, salieron que ya habían tenido el COVID-19. Y esto fue hace como 3 meses. Entonces yo sospecho al ser un problema viral. Ya pues han matado, se han inmunizado, han muerto un montón de gente también. Entonces ya está pues el asunto, digamos. Están del otro lado, están en el futuro, como quien dice. Acá no sé si usted se acuna, no creo que lo vea. Hay una cancha de fútbol, están ahí jugando fútbol. Y acá hay una cabañita que no sabía decir, probablemente sea un restaurante, no tiene un cartel notorio. Y acá hay otra segunda parte de un malecón. No, una parte más abajo. Yo no sabía que existía. Claro, es una parte más abajo. Yo creo que deberíamos ir ahí. Vamos a bajar para conocer esa parte que hay. Vamos, vamos para el lado. Miren, en realidad es un malecón doble. Yo no sabía, miren, yo qué curioso, vine la vez pasada, lo vi todo, pero no sabía que era un malecón doble. Está bueno. O sea, tiene como una parte de arriba y la parte de abajo también. Bien, ahora en la parte de abajo acá parece que hay unos restaurancitos o unos locales tienditas, pero que no están operativos. Puestos, le llaman acá. Pues, mira, puesto, 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 puesto. Qué loco. ¿En serio es un puesto? Pero están unos operativos, ¿no? Quizás por el tema de la pandemia no sabría yo decir qué. Y acá, yo no sé si usted está escuchando, pero ya se siente el sonido de la selva y estamos, pero... Nada, pero la selva está acá. Pues, la selva empieza acá. Así es que no hay la misma cantidad de especies acá que más allá. La selva empieza acá y los bichos ya están en su lugar. Y ahí, miren, para bajar... Eso no sé qué es, no hay un cartel, nada. No dicen qué será. ¿No? Muy bien. Hola. ¿Cómo está usted, señorita? Dígame en castellano, mami. ¡Está linda! ¿Por qué me hablas en inglés? ¿Por qué están todos cerrados los puestos? Estamos en quiebra. Pero pasa mismo porque, miren, la pandemia no se ha dejado en quiebra. ¿Por la pandemia? Claro. ¿Y usted los únicos que han quebrado porque el resto sí está funcionando? ¿Cuál de ellos? Atrás, en Iquitos, todo funciona. Así, pero nosotros, miren, porque estamos acá abajo, pues nadie nos ve. Ah, ya. Entonces, no es la pandemia, hay menos turistas, hay, pues, por eso, claro. Mira, es que usted tiene que hacer propaganda que acá estamos artesanos también, aquí. Sí, pues, qué pena. Escúcheme, y allá ese centro artesanal... Ellos acaban de activarse el sábado pasado. Recién, pues, recién. No, no es quiebra. No, no. No, por ningún candidato, porque todos los candidatos vienen a mentirnos nomás. Ya, bueno, eso ya se sabe, señor. Claro. No me digas yo a los de memoria, claro. Listo, pero ¿por quién votarías? No vas a decirme nunca. No. A ver, te pongo, entre Keiko y Toledo, ¿por quién votarías tú? Con ninguno. Pero atrás dicen Keiko, a gritos, se han dicho Keiko atrás. Yo no voto ni con ninguno. Pepe Calle, Alberto Fujimori. Tampoco. Uy, nada, no te gusta nada. Ya, bueno, no me vas a decir nada tú. Listo. Ah, toda la vida, señora, desde antes que tu papá nazca. Esto ya se sabe, se sabe, no hay novedad. Bueno, suerte que se reactive el turismo. No, ustedes tienen que... Porque la gente local no le va a comprar su artesanía, pues, ¿no? Tiene que reactivarse el turismo, por supuesto. ¿Cómo estás cojando yo para tener el turismo del manguaré? Ya, ¿manguaré? Ajá, afectando a productores del manguaré, que estamos la próxima semana, posiblemente, Dios quiera... Pero ¿tú de qué parte del Perú eres? Porque no te siento acento local. Ah, no, bueno, yo soy de más por allá. ¿De dónde? Bueno, mi mamá y mi papá son de diferentes sitios. Ya. Yo soy una mezcla. Pero por eso, ¿de qué parte? Pero tú hablas de donde tú naciste, tus papás. El acento no te lo enseñan tus papás. No, por favor. Tu acento de donde naciste. Yo nací en Yuribagos. Ah, pero ¿no te siento acento de la selva? Es que crecí por otro sitio, pues. Ah, ya. ¿En qué otro sitio creciste? Crecí más o menos en Lima, viví por unos años. Ah, ya, pues tienes acento, claro, por eso. ¿Y te da vergüenza decir que es Lima? No. Porque me has ocultado hasta el final. Es decir, yo soy, yo he vivido en Lima, mucha honra. La ciudad más bonita del Perú. No. ¿Vas a decir eso? No, 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 no. Porque vivo aquí. ¿Qué te gusta más, Lima o Iquitos? No, Iquitos. Mira tú, ¿por qué? A ver, cuéntame. Porque aquí estás tranquilo, no hay tanta contaminación como en Lima. En Lima es una vida estresante. ¿Por qué vivir en Lima? Ya has vivido, ya conoces tú, claro. Ya has conocido, perfecto. Yo prefiero vivir, por decir, por Nauta, Iquitos, Río, Yurimago, Sarapoto. Pero ahí en Lima la gente tiene negocio, ah, no están quebrados. Ah, claro. Ah, mentira, mentira. Te estoy echando broma. No, igual están mal, si la crisis hacía para todos. Sí, pues. Estoy muy tranquila, aquí miras el verde. Eso es diferente. ¿Y tú paras mirando el verde? No, supongo. Ella dice, ella mira el verde, dice. Mejor es mirar los billetes verdes de la ciudad. Sí, después de eso. No, bueno, buena bandera, muy buena. Yo le sentí el acento, tu acento no es de acá. Ella vivió en Lima, pues sí, me parece el acento de Lima. No, no, no me atrevo yo a decir así, acento de Lima, pero yo sabía que no era. Porque tiene una mezcla, como dice ella, sus papás son de varias partes. Ella vivió en varias partes, ya tiene diferentes acentos, pues. Pero a veces el tema del turismo, pues, ¿no? El turismo, si no se ha reactivo acá, estará lleno de gente, pero es gente local. ¿Quién le van a comprar artesanía a la gente local? La gente local compra artesanía cada cinco años para regalar. Pero los turistas son los que en cada visita compran, ¿no? Eso es todo un tema. Eso es todo un tema. Porque mucha gente están reactivando el turismo, ¿no? El tema de las empresas, digamos, de hoteles, transporte, como los principales. Pero también hay un montón de empresas paralelas que viven con el tema del turismo, ¿no? Que es, por ejemplo, la artesanía y todas esas cosas. Los artesanos, que hay mucha gente de acá a la artesanía. Muchísima gente. Este, están súper afectados. Mira que hay un barco, ¿qué es loco? Un barco que encallaba. Señora, ¿cómo está? Barco que encallaba. En un momento, mira que es lo que está ahí, como abandonado. Qué pena, ¿no? Podría ser una tienda, algún negocio, ¿no? Alguna persona lo podía poner en valor. Para que esté ahí abandonado. Qué pena eso. Para nosotros. Acá es el centro artesanal que, como... Vamos a despedirnos del video acá. Está, pues... Hay gente, hay gente, pero muy poquito. Yo le voy a hacer un video solo a ellos para promocionarles un poquito más. Pero yo aquí, en esta parte media oriental, me despido de este pequeño video que les he hecho en las tardes del malecón de Iquitos, que es donde revive el malecón ahora, ¿no? El video anterior lo hice yo cuando era de día, no había mucha gente, obvio por el calor. Y ahora es cuando la gente sale. Porque pasear con calor no hay que ver. Tienes que pasear cuando esté fresco, como ahorita. Como les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós.